Alicia Machado estuvo involucrada con un hombre casado bastante famoso que tú y yo conocemos. Revelamos el pasado oscuro de esta Miss Universo, así que quédate hasta el final para que conozcas hasta el último detalle. Amigos, por ahí dicen que el tequila saca tu lado salvaje, pero aquí en Famous Close Up también hemos descubierto que saca algunas verdades que debieron permanecer ocultas por el resto de la eternidad. Pero como todos conocemos a Alicia Machado, esta mujer no se guarda absolutamente nada. Y luego de que ella salió del Miss Universo, pues toda su vida ha estado involucrada con diferentes polémicas acerca de videos calientes, también problemas que tiene directamente con el presidente de los Estados Unidos. Y hoy Alicia Machado con unos teclitas encima nos reveló, pues que estuvo muy bien involucrada con un cantante bastante famoso de Centroamérica. Se trataría nada más y nada menos de Ricardo Arjona, el guatemalteco. Alicia Machado a través del programa de Omar Chaparro llamado The Night Show, estaba haciendo una dinámica de una sección del programa que se llama Lo Bebo, Lo Chupo o Lo Canto. Aquí muchísimos de los espectadores comienzan a enviar preguntas de diferentes índoles y una de esas preguntas que le hicieron a Alicia Machado fue la siguiente. ¿Qué hombre casado y famoso te ha intentado llevar a la cama? Alicia Machado aquí con su eficacia y muy picarona nos respondió lo siguiente. La verdad que soy honesta, Ricardo Arjona, si fue ruda la cosa, esta confesión dejó frío a más de uno. El mismísimo conductor Omar Chaparro se quedó como que wow, esto es en serio, hasta Lupillo Rivera estaba participando en esta sección y ninguno podía emitir ninguna palabra. Muchos de nosotros pues hace aproximadamente 7 años sí conocimos algunos rumores que comenzaron por ahí hablando de que presuntamente cuando Ricardo Arjona estaba casado con la puertorriqueña Leslie, pues sí tenía como un cierto amorío o cierta inclinación hacia Alicia Machado. Sin embargo, estos rumores jamás, pero jamás se habían confirmado hasta el día de hoy donde Alicia Machado pues con unos traguitos encima no tuvo miedo a decirle al mundo que Ricardo Arjona pues aparentemente sí pudo llevarla a la cama. Y no solo eso, sino que fue bastante rudo. ¿En qué sentido Alicia Machado habrá dicho que Ricardo Arjona es bastante rudo? Porque sus canciones pues son de despecho y de algo pues muy pero muy tierno. ¿Qué opinan ustedes? Me encantaría saberlo aquí en los comentarios. Y por otro lado pues también les traigo un chismecito que a muchísimos de nosotros nos interesa. Muchos de nosotros conocimos que Alicia Machado cuando tenía apenas 18 años tuvo una relación con Luis Miguel. Y aquí no pasaron la oportunidad para preguntarle a Alicia Machado. ¿Cómo es Luis Miguel en la cama? Muchos de nosotros teníamos esa curiosidad pero lamentablemente nos vamos a quedar con esa incógnita. Porque Alicia Machado también nos confesaría que ella nunca llegó a la cama con Luis Miguel. Dado que en la edad que ella estuvo con Luis Miguel pues aún no había tenido intimidad. ¿Qué dicen ustedes? ¿Le creerían a Alicia Machado sabiendo todo ese pasado bastante pícaro que lo envuelve con diferentes personalidades del mundo del espectáculo? ¿O simplemente estará diciendo la verdad? Ella nos confesó dentro de este programa que no tenía por qué mentir que estaba bastante borrachita. Y pues que ella iba a decir todo pero todo lo que le preguntaran. Definitivamente aquí debemos aprovechar muchísimas más cosas para preguntarle a Alicia Machado. Sin embargo en este programa se presta para conocer más directamente a nuestros artistas favoritos. Así que está interesante pues venir a verlo y participar junto al conductor Omar Chaparro. Los leo aquí en los comentarios y nos vemos en la próxima de Film of Close Up.